El magazine Agüímez en Onda que emite Radio Agüímez finalizó hoy la ronda de intervenciones de los candidatos y candidatas que se presentan como cabeza lista a las elecciones municipales del próximo domingo 26 de mayo. El candidato Rocaguairo que opta en la reelección como alcalde, Óscar Hernández Suárez, fue el encargado de cerrar estas intervenciones que viene emitiendo la emisora municipal Radio Agüímez desde el pasado lunes 13 de mayo. Las siete formaciones políticas que se presentan a las elecciones municipales en Agüímez han tenido la oportunidad de dar a conocer sus programas electorales. Soledad Vega Marrero de Podemos fue la candidata que inauguró este programa especial de la radio municipal, a la que siguieron Vicente Mena Santana, candidato de Ciudadanos, y Mario Melián Hernández, cabeza de lista del Partido Socialista. Yanira Álvarez Jiménez, candidata a la alcaldía de Agüímez por Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria, y Mariel Rosario González González, cabeza aerista del Partido Popular, fueron las que cerraron la ronda de intervenciones de la pasada semana. Ayer le tocó el turno de explicar su programa electoral al candidato de ahora Canarias, Olegario de la Cruz Vega, que realizó la entrevista vía telefónica al no poder desplazarse hasta los estudios de Radio Agüímez.